¡Suscríbete al canal! ...que sorprenden los indios de Yatera. Al día siguiente, llegaron al lugar donde pudo cambiar la historia de Cuba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el último momento, la emboscada organizada con tanto cuidado se malogra por ese disparo hecho ante este tiempo. Y ese escopetazo fue como una alarma de combate para los revolucionarios, quienes ante la mirada encolerizada de Pedro Garrido, escapan a tiro limpio. El jefe de la tropa era el encargado de abrir fuego. Pero no fue Garrido quien tiró. ¿Quién hizo ese disparo? ¿Y por qué? Mire, periodista, en un segundo la finca se convirtió en un infierno. Y eso es lo peor que le pueda pasar a una tropa, que le descubran el campamento. ¿Y usted sabe por qué? ¿Por qué? Porque usted no sabe hasta dónde ha llegado el enemigo. Así mismo, así mismito. Allí cada cual tiró para un rumbo diferente. Allí nadie dio orden de separarnos, como han dicho algunos desinformados. Nosotros dos, que estábamos cerca del general, cogimos para donde él cogió. Allí todo el mundo tiró para cualquier rumbo. Eso fue el intento de conservación. Oígame, nos descuidamos. Sí, señor, nos descuidamos. Esa es la verdad. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué nos descuidamos? Mira, José, Sebreco, Flor, se confiaron. Más o menos, más o menos, Francisco, pero no tan así. Ah, ¿no? Sí, si no fue así, ¿cómo fue? Y coño yo me perdí. No, mira. Porque mira, yo también estaba allí. Bueno, espérate, mira. Tú sabes bien cómo fueron las cosas, Francisco. Tú sabes bien en la situación que nosotros estábamos. Mire, nosotros estábamos muertos de hambre, sin comida. Vaya, muertos de cansancio. Tú sabes bien que en esa situación uno no sabe lo que va a hacer. Y cada cual funciona por... O por su instinto. Bueno. En realidad, unos más y otros menos. Pero ahí todo el mundo estaba ansioso. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Que al general Antonio le ofrecerían menos condiciones que a otros y que no querían que fuera de los primeros en arribar a la isla. La incógnita que tiene Antonio Maceo, que estaba escamado ya de la guerra chiquita y de cómo fue sacado del proyecto prácticamente por razones espúreas. Profesionalmente, yo le aseguro que el trabajo de inteligencia española fue eficiente. Nunca se escatimaron recursos ni medios para penetrar los grupos separatistas. Era una obligación de enviar un informe diario sobre Maceo. Pero no olvide que estamos hablando de un viejo conspirador. Maceo era muy difícil de penetrar. Eso es un detalle que siempre viene en el presente. Entre el espionaje español y los revolucionarios cubanos existió un duelo constante. En los primeros meses del año 1894, el ministro de España para Centroamérica fue desinformado de una manera impresionante. El diplomático y agente de la inteligencia española consideró que la vida de colono había acomodado al revolucionario. Y desde aquí le informó al capitán general de la isla de Cuba que no se preocupara, que Maceo y Colombeck continuaban separados a muerte. Y que los negocios de Maceo... De cultivo de tabaco y caña, lejos de liquidarse, han de adquirir mayor desarrollo. En términos poco compatibles con la afición de aventuras y el espíritu insurrecto que siempre lo ha animado. Pero contrario a lo que pensaba el cónsul, Maceo y Colombeck le habían informado a Máximo Hómez que aquí, en Costa Rica, todos estaban listos. Y que solo faltaban las armas. En vez de acomodado, como creía el diplomático español, Maceo en realidad lo que estaba era desesperado por entrar en acción. En Costa Rica hubo unas semanas en que ninguno de nuestros agentes logró ubicar a Maceo. Se nos perdió. No sé cómo, pero se nos perdió. Eso fue... A finales del 93. Yo pensaba que él estaba en Nicoya. Y después me entero que los de Nicoya creían que él estaba con nosotros en San José. Después escuché un rumor de que esas dos semanas el general había estado en Cuba. Clandestino, por supuesto. Porque él quería que el inicio de la revolución lo cogiera dentro de la isla. Pero estuvieron a punto de que lo descubrieran. Que se escapó por un perito. Después él salió clandestino, por cienfuegos, para Costa Rica. Llevábamos un año en alerta. Y Martí llegó a Costa Rica con un plan mucho más ambicioso. Lo primero que hizo Martí fue reiterarle a Maceo que nadie había pretendido pasar sobre él ni sus compañeros. Usted es imprescindible para Cuba. Aborrezco, persigo y ahogo toda injusticia e intriga. Le dijo al maestro. La segunda es eminentemente estratégica. Es mucho más privada, es mucho más discreta. Pretende además ante el espionaje y ante los informes constantes que pide el jefe de la misión española y que pide el gobierno español. No le conviene a Martí exhibirse en ese momento porque es la pieza ya líder. Pero necesita gente con una capacidad estratégica de guerra y con una experiencia de guerra que no la tiene. Fueron cuatro días en conversación continua y fluida. La situación en Cuba orgía y Martí llevaba un nuevo plan elaborado por él y aprobado por Gómez. Se trata de lo que pasó a la historia como el plan de Fernandina. El plan de Fernandina es un plan maestro. No se sabe lo que hubiera pasado realmente si llega a realizarse aquello. Si esas tres expediciones llegan a desembarcar con esos jefes, con un levantamiento general, España estaba totalmente despreverida. Es una realidad. Con su incansable y callada labor proselitista, Martí ha logrado recaudar dinero suficiente para organizar tres poderosas expediciones. Una vez que se produjera el levantamiento dentro de la isla, estas expediciones llegarían a Cuba de manera simultánea. Por Camagüey lo harían Máximo Gómez con Martí. Por las villas, los generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff. Y por oriente, Antonio Maceo con su contingente. En cada embarcación irían unos 100 combatientes y armamento para el doble. La personificación, la encarnación de la rebelión popular cubana por su independencia era Antonio Maceo y Grajales. Porque es el jefe natural, no solo de la zona. Y hay que resaltar no solo el factor militar, sino el factor político. Antonio Maceo es el líder político, el hombre en quien se confía. El plan de Martí era perfecto. Una guerra breve y enérgica. Era plena coordinación entre la insurrección de la isla y la llegada del extranjero de los más importantes jefes militares. Ahora bien, la historia no es lo que iba a ser, sino lo que fue. Y está resultando muy diferente. ¿Ustedes se imaginan cuál hubiera sido el efecto para la historia de Cuba si el plan de Garrido llegue a cumplirse? ¿Por qué la emboscada de Pedro Garrido tan minuciosamente preparada no cumplió su objetivo? Que yo siempre he dicho que ese tiro escapado cambió la historia de Cuba. Otra vez el azar concurrente encontró su camino con una piedrecita más bizarra. Y esto se tendrá un poco la explicación del azar en la historia. Y de cómo a veces fuerzas convergentes producen el ciclón, una salvación o una batalla de Waterloo. Todo puede ser posible. Todo está sujeto a leyes menos el azar. Se salvaron. La exploración cumplió la orden que se le había dado y se ubicó en la orilla del río, donde estaba la casa. Porque este parecía el lugar más adecuado para un emboscado. Y precisamente por esa razón Garrido no colocó a sus hombres aquí en esta orilla, sino que lo hizo allá, bien lejos en la otra, donde estaba el sembrado. Porque claro, tenía toda la lógica del mundo que hasta allí fueran a abastecerse. Y cuando dio la orden de desplazarse para completar el cerco, al indio se le escapó el disparo. Ese disparo fue el que provocó la alarma. En esta esquina estuvo el hotel donde se hospedó Martí, en el pueblo de Punta Arenas. En su interior se encontraron el delegado y el general Flor Cromed. Para Martí fue un encuentro muy grato. Se conocían desde hacía muchos años. Flor le planteó varias sugerencias al plan. Martí escuchó con atención. Sabía que la situación podía tornarse delicada. Conocedor del alma humana y con sus dotes diplomáticas, le escribió a Maceo el resumen del encuentro. A Flor le expliqué el plan general de lo que ha de hacerse, diciéndole que a usted quedaba la dirección total y absoluta de lo que hubiera de hacerse aquí. Y añadió con satisfacción. Nada tendrá usted por fortuna que embarace su camino. Pero reiteramos, la historia no es lo que iba a ser, sino lo que fue, y ésta resultó muy diferente. Dos visitas de José Martí en tan poco tiempo no podían subestimarse. En esta ocasión, además de su entrevista con Maceo, supimos de sus encuentros con Flor Cromed, José Maceo y Sebreco. Es evidente que se estaba preparando algo grande. Y a más tardar en dos meses, saldría una expedición desde Costa Rica. En mi informe dije, creo que el lugar seleccionado para el embarque de los insurrectos será Puerto Limón. Como usted sabrá, fui exacto en señalar el lugar. En ese segundo viaje, Martí también logró que Flor y José se reconciliaran. Todos quedaron bajo la dirección de Maceo. La orientación del delegado era clara, aceleraron los preparativos. La fecha estaba próxima. Bueno, eso pensaban ellos. Después de abandonar la colonia de la mansión, Flor se estableció en Nicoya y trabajó en haciendas de la zona. José se mantuvo trabajando sus tierras en mansión, donde sembró tabaco y caña. Como Antonio debía viajar con frecuencia a la capital, él asumía el liderazgo de la colonia, en particular lo relativo al ingenio azucarero. Se trata de inmigrantes que traen nuevas técnicas de producción en campos tradicionales, pero que de todas maneras van a resultar con innovaciones tecnológicas. El azúcar, en el tabaco, el tabaco entonces es un cultivo existente en el medio, pero no con las prácticas que evidentemente expresan sus innovaciones tal como han sido alcanzadas. José Martí dijo que en mansión lo que antes era maleza es vereda ahora. Y que cacerío lo que antes era soledad y que los cubanos le habían sacado a la selva semilla. El coronel Patricio Corona fue el primer expedicionario, con grados de oficial, capturado durante las operaciones. Nativo del poblado del Cobre en Santiago de Cuba, había participado en la guerra de los 10 años y en la guerra chiquita. Cuando acudió al llamado de Antonio Maceo, había sobrepasado los 60 años. ¡Vive! Al mejor montero se le zafa un lazo. Eso fue así, aunque usted debe saber que lo que sucedió en la alegría no fue culpa de Garrido. Por segunda vez, en 24 horas, Pedro Garrido perdió la oportunidad de capturar al general Antonio Maceo. No obstante, el encuentro de la alegría fue un golpe durísimo para los expedicionarios de la Goleta Honor, que quedaron divididos. Dos expedicionarios más fueron apresados, mientras que los 17 restantes lograron escapar de manera dispersa. Y esto los hizo un grupo mucho más débil. En vista de que los insurrectos se habían dividido en pequeños grupos, se tomó la decisión de dividir también nuestras fuerzas. Para peinar mejor la zona, mire, un grupo de dos o tres hombres se esconde donde quiera. Y es muy difícil seguir sus rastros. Pero contábamos con la gente de Garrido, que eran muy buenos exploradores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Maceo debilitado y rodeado. Para fortalecer Cerco, parte de Felicidad Teniente Coronel Bosch, con fuerzas del Regimiento Simancas Nº 64. Se saben que no tienen ni práctico ni comida, que no duerman tampoco, que refuercen las emboscadas. Fue la disposición. Que peinen el monte, que no quede una cueva sin explorar, ni una cañada, ni siquiera una piedra. Pero Maceo no puede salir de este cerco. Esas fueron las órdenes. A pesar de moverse en una zona muy cercana, no se encuentran ya más. Hasta que vienen los resultados finales de la expedición. No se van a encontrar. Y sin embargo, es significativo cómo estaban juntos, buscándose ellos, unos a otros, en un radio de acción de 2 o 3 kilómetros cuadrados. Y sin embargo, no se llegaron a encontrar. Claro, no se encontraron porque no podían hacerlo. porque es que estaban también los signos y ateras y los españoles detrás de ellos, emboscándolos. Y se movían con extremo cuidado. El tercero de los grupos lo encabeza el entonces coronel, Agustín Cebreco Sánchez. Eran 5 combatientes, 3 de ellos con experiencia de guerra, Cebreco, Sánchez Figueras y el colombiano Adolfo Peña, que había sido coronel del ejército en su país. Dos jóvenes bisoños completaban el grupo, José Palacio y Alberto Boix. Cebreco era uno de los 4 hombres de más experiencia militar de los integrantes de la expedición del honor. Mucha gente que usted le habla de Agustín Cebreco y no lo conoce. Inclusive, se da el hecho de que Agustín Cebreco no está tan siquiera señalado su gusto o situado su gusto en la avenida de los libertadores Santiago de Cuba. Fue persona de confianza de Máximo Gómez y Maceo y estuvo involucrado en cuanto a movimiento revolucionario ellos promovieron. Martí lo definió como puro y leal y el general Antonio lo consideraba como uno de los hombres más valientes y serenos que había conocido en la guerra. General Cebreco es un general de generales por así decirlo. Generales veteranos de la guerra grande de la guerra chiquita de la guerra de los diseños que terminó con los grados de mayor general y jefe de una de las divisiones que combate en Santiago en el combate de Santiago de Cuba y en la guerra hispano cubanoamericana. Es uno de los generales negros que alcanza una mayor graduación y cargo dentro del ejército libertador. Pero ahora Cebreco conduce al grupo al mismo corazón del territorio enemigo. En medio del tiroteo de la alegría Tomás Julio Sainz quedó solo y todavía 24 horas después de la acción está vagando por los mondes en busca de sus compañeros. Tampoco tiene agua ni comida. Solo unas horas antes de la sorpresa en la alegría había ocurrido algo que los dos bandos desconocían. La noticia muy pronto se convirtió en una preocupación para el mando español. El 8 de abril en las cercanías del cacerío El Palmar Arzit Duberger encontró a las tropas del teniente coronel Periquito Pérez En la guerra anterior pelearon en bandos opuestos ahora estarían juntos Arzit Duberger y Periquito Pérez dos grandes de Guantánamo Periquito llevaba días en la búsqueda de los expedicionarios pero sin orientación fija caminar en aquellas serranías repletas de enemigos y sin conocer dónde se encontraba Maceo era como la clásica aguja en el pajar por eso la llegada de Duberger levantó los años. Guantánamo las fuerzas de Periquito Pérez a ese hombre Cuba le debe mucho le debe mucho a él a los hombres que lo acompañan y que lo van buscando y que están enterados que están perdidos en el monte estábamos que no dábamos ni sombra y lo único que habíamos comido era una naranja agria en mi vida yo he vuelto a tomar un jugo de naranja agria la pregunta que se hacía Periquito era dónde estaba Antonio Maceo en ese momento hacía cinco días que Duberger lo había dejado cerca de Baracoa siguiendo un rumbo suroeste en busca del Valle de Guantánamo pero rehuyendo al enemigo los expedicionarios habían cambiado la dirección esto no lo conocía Duberger como tampoco sabía de la dispersión que acaba de producirse ese mismo día 8 en la finca La Alegría españoles y cubanos se hacían la misma pregunta dónde estaba Antonio Maceo todos lo buscaban el mechero de la revolución se enciende en el momento en que Maceo toca tierra cubana porque era el hombre de Baraguá y porque era la figura referencial y porque era la figura apolínea de la revolución y porque era el hombre la carta de triunfo y porque era el hombre inmortal el único que había sobrevivido tantas veces a la muerte de la muerte de la muerte de la muerte y porque era la muerte de la muerte de la muerte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.